Bienvenido a este curso de el video como recurso educativo, herramientas prácticas. Todos tenemos la seguridad de haber usado el video al menos una vez en nuestras clases y sabemos de ese enorme potencial educativo que tiene. Ya sea para representar un concepto, para contextualizar una situación, para ampliar información, etc. De eso no vamos a hablar, no vamos a poner en duda esa capacidad que tiene el video, sino más bien vamos a conocer algunas herramientas prácticas para maximizar todas las posibilidades y enriquecer nuestros ambientes de aprendizaje. Es posible que ustedes hayan utilizado recursos de video interactivos. Es posible que hayan visto también algunas lecciones hechas a partir de las propias diapositivas o de la captura de un video en el computador. Hay muchas posibilidades que vamos a explorar y que vamos a conocer. Y no se trata un curso de edición profesional de video ni de manejo de software específico porque pues esto lo dejamos a los profesionales. Se trata de que cualquier profesor tenga la capacidad y amplíe estas posibilidades de adicionar el video dentro de sus recursos de aula y dentro de su proceso del quehacer pedagógico. Entonces, bienvenido al curso y síganme en estas lecciones. Espero que sean de su agrado y que cumplan con sus expectativas.